Y mi armor, ¿dónde está mi armor? Muy buenas aquí EFE, para servirles, hoy os traigo una snapshot más, hola tortuguita, ¿qué tal? Y bueno, pues simplemente, nada, decir que esta snapshot es más de arreglo de bug que otra cosa, no tiene gran añadido realmente Pero bueno, también quería comentar un par de cosillas que, bueno, pues me faltaban de la snapshot anterior Una de ellas era esto de aquí, que estáis viendo, y es que, vamos a dar de aquí a esta, venid, venid amiga, venid por favor, venid vosotras Venid aquí, venid aquí, venid aquí, creo mucho, creo mucho, amigas, creo mucho Vale, mira como se besan ahí las pobres Mira la experiencia, ay que cosa más bonita, de verdad, ahí está Pero podéis ir a la tierra si queréis, eh, a poner huevos, yo no os meto prisa, pero es lo que deberéis hacer, ¿no? Vale, ha mejorado se supone que el algoritmo, esto fue la snapshot anterior, la A, la versión A 18W19A Lo que pasa que por las razones que sean Vamos a darte a ti eso Vamos a ver si viene aquí la amiga ¿Vienes aquí tú también amiga? Vamos a ver Venga, sal de aquí fuera Es que son más monas De verdad que son bonitas Ven aquí amiga Y vente también aquí Bueno, y nada, que han mejorado el algoritmo donde ponen huevos y demás Yo la verdad es que no noto esa diferencia importante y demás Pero bueno, aquí están y es un hecho Pero bueno, no es lo único, había muchos bugs antes Había muchos problemas de que rompían cosas de... Por ejemplo, con los picos Al tener, bueno, pues al tener menos durabilidad Dejaban de picar Había muchos fallos de otros tipos De hecho hay fallos con, por ejemplo, con un cubo de agua Si quitamos aquí el agua Dejamos el hueco cuando hay agua debajo Queda muy feo Y sigue habiendo ese bug en este snapshot Y bueno, hay otro tipo de fallos Pero bueno, hay cosas que sí que han arreglado Por ejemplo, los zombies Llevaban armadura, los ahogados, perdón Más que zombies, los ahogados Llevaban armaduras Y no se les veía Estaban como debajo de la piel Por así decirlo, ¿no? Esto con un comando se pueden poner y tal Entonces ahora sí que es una armadura visible por fuera Simplemente eso es una tontería También, por ejemplo, los zombies dejaban de romper puertas En esta snapshot ya podemos iniciar un mundo de otras snapshots anterior Recordad que en la snapshot anterior dije Cuidado no reinicieis el mundo aquí Porque os va a romper la snapshot Y efectivamente la reiniciaba el mundo Y ahora, pues no, ahora ya se puede reiniciar Así que sin peligro Siempre y cuando sabéis que las snapshots es lo que tienen Que jugáis en un mundo que como no tengáis copia Pues os puede fastidiar bastante el mundo Así que vamos, yo os recomiendo tener copia Más cositas Sí, vamos a poner aquí un huevo de De dolphin, de un delfinito Vale, esto es muy gracioso Y es que, bueno, pues el delfín Esto ya salía en la snapshot anterior Decían que lo habían arreglado Y se supone que ahora lo han vuelto a poner O sea, que no lo habían arreglado bien, me imagino Vamos a poner aquí un par de delfines Los delfines en teoría tienen que volver al agua Para no morirse Porque ya sabéis que si están mucho rato fuera del agua se mueren Y en principio, pues como vemos, no se mueven ¿Veis? Mira, ese se está muriendo Y ese también Pues este es el bug que han arreglado Que en realidad no lo han arreglado De hecho aquí están muertos Si lo ponemos creo que Más así Ahí sí que anda No sé si lo veis Que se está acercando Uy, 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 ahí ya no se ha bajado el agua, eh El tonto ¿Va a caer el agua o no? Sí, vale Vale, ya hay nada Vamos a poner aquí varios Vale, eso sí que se van arrastrando Vale, en cambio Si están aquí arriba creo que ya no Es como demasiado lejos A ver este Sí Tiene que estar pegado al agua Un bloque de distancia por lo que veo Mira, pobrecitos Bueno Es que ni siquiera ese se mueve No sé Han arreglado bugs que yo realmente No veo que hayan arreglado tantos Es verdad que sí que han arreglado Por ejemplo Con el pico Como dije que al desgastarse Puede picar De hecho en las napsas anteriores Vamos a poner el blue ice Que ya por fin se podía picar De forma decente Vamos a pillar un Un pico Nos vamos a poner en Vamos a colocar aquí Unos cuantos Ahí está Nos vamos a poner en Bueno pues en Supervivencia Vamos a ver Ahí está Y como veis Ahora ya sí que se pica Tarda un poco más Que el hielo compacto Que eso mola Porque este es más compacto todavía Se supone Pero sí que ya se puede picar Y ya no se buguea Recordad que al tener Menos durabilidad Cambiaba el nvt ¿Qué pasa amigos? Pues voy a tirar ahí Un objeto ahí para que juguéis ¡Hola! Locos ¿Cómo se alegra ese? Mola porque lo tiran para arriba Por cierto en las napsas anteriores También se podía pescar Y te devolvían El objeto a mano Recordad que Con estas nuevas físicas del agua Al pescar Se quedaban en mitad del camino Tú pescabas Imaginaos Vamos a tirar esto Ahí Vale Imaginaos que yo he pescado ahí Ahí es donde pica Pero arriba Y al tirar con la caña Se quedaba en mitad del camino Porque la física nueva del agua Impedía que se moviera el objeto Ahora ya Se mueve Esos de las napsas anteriores también Y bueno Esos son cosas que van pasando Y que van arreglando Es que no tiene mucho más Lo digo Y sé que es tal Pero bueno Por ejemplo los delfines Ahora sí que sueltan la experiencia Y... ¡Ay va! ¡Ay va! Mira mira Ha vuelto al agua Bueno Esa parte parece que la han hecho un poco mejor Ha saltado al agua La ha cagado él Mira está con el cubo de dirt De grass Vale Ha vuelto a saltar a tierra Se ha hecho pupita Pero bueno Ahí sigue jugando La verdad es que son un poco tontos Y se hacen daño de esa manera Pero bueno Ahí ya no me meto Ya que cada uno Pues haga lo que Lo que quiera Y bueno Pues poca cosa más De bugs Han arreglado una cosa muy interesante Vamos a ponernos en En creativo otra vez Y vamos a buscar la Ahí está La Red Rock Vamos a pillar Vamos a pillar esto de aquí Y vamos a pillar Muy bien Bomb Milk Y después se lo cogearse Bueno Pues había un bug muy conocido Vamos a hacerlo así Para que se vea bien En el que bueno Tú ponías Vamos a hacer aquí otro ejemplo Tú ponías esto aquí Y con el polvo de hueso La planta crece Al crecer rompía el bloque Que había arriba Es decir rompía incluso La Red Rock Vale Esto es interesante Porque Vamos a poner esto por aquí Porque Pasaba de verdad Ahora ya Por fin lo han arreglado Y por mucho que pongáis Polvo de hueso No rompe la Red Rock Así que si tenéis un mundo De snapshots Yo que sé Que antes de esta Y queréis romper el berro Hacerlo Que jugar en su rival Hacerlo antes de que Actualicéis a esta Porque ya no se va A poder Bueno pues También han corregido Cosas del Boss Bar Lo vais a ver aquí en pantalla Lo que han corregido No es tampoco tanta cantidad De cosas Pero por qué te haces tanto daño Tonto Mira otra vez cae la tierra Madre mía Bueno como estáis viendo Pues eso Han arreglado todo esto Y realmente pues Oye Es interesante que Lo que están haciendo Lo tenían que corregir Era obligatorio para ellos Que lo corrigieran Y eso es lo que han hecho Así que de momento Pues la cosa bien Y nada Otra cosa muy chula Que bueno han añadido Es que bueno Pues los loros por fin Captan este sonido De los Phantom A ver si lo podemos apreciar un poco Y hace como Bueno es una chorrada Pero oye Ya tenía que llegar Así que bueno Aquí está También imitan a un zombie Porque hay un zombie cerca Pero bueno Bueno y esto realmente Es todo Por esta snapshot No tiene mucha Cosa realmente Si quiero decir Que bueno Pues esto lo ha publicado De la snapshot de hoy Bueno Diner Bon junto con Adrian Ostergaard No me acuerdo cual era Su nick en twitter Que siempre decimos Diner Bon y demás Los nicks que se tienen Yo he dicho el nombre real Adrian Ostergaard No sé como se pronuncia bien Y bueno Va a estar de vacaciones Diner Bon Así que ha dicho Que las próximas snapshots Las publicará esta persona Que bueno Pues ha enseñado Como publicar las snapshots Y me imagino Que las siguientes snapshots Si es que salen algunas más Dentro de poco Pues las publicará Esta persona Espero que haya contenido Y no por el hecho De que esté de vacaciones Diner Bon Pues dejen Ahí de publicar Aunque sean chiquititas Yo creo que viene bien Ver como va avanzando El mundo Y como van Bueno pues mejorando Un poco las cosas También en las snapshots Anteriores Que no sé si lo dije Claramente Bueno pues Estos ahora se generan Con Tridentes Y cañas Como antes Pero Ahí tenemos uno Con tridente Pero estos Si matamos a estos No nos da nunca el tridente Nos lo daría este Que es el que tiene un tridente Vale Esto es una cosa Que es interesante Y que bueno Pues hasta ahora No era así Hasta la snapshots anterior Así que bueno Pues eso es todo Y que bueno